La transformación del antiguo sector del Bronx, que hasta hace pocos años era considerada una de las zonas más temibles en Bogotá, comenzó con la construcción de la nueva sede de la Alcaldía Local de Los Mártires, un espacio que busca dar revida al sector y contribuir a la apuesta del Distrito Creativo. Esta es una gran apuesta que lleva años para transformar este territorio que viene tejiéndose con la comunidad del entorno. Esta es la Bogotá que estamos construyendo, con un territorio más incluyente, más sostenible y adicionalmente revitalizado. La construcción de esta nueva sede beneficiará alrededor de 100 mil habitantes de la localidad de Los Mártires, además de revitalizar la economía con nuevos espacios que generan empleo y que le darán una nueva cara al sector. Son tres edificios institucionales que buscan consolidar el sector con mucha más presencia institucional, que buscan que este sector sea apropiado por las comunidades, que buscan que todos los ciudadanos, estudiantes, niños, funcionarios, la gente del sector, los de la mecánica, de las cobijas, puedan hacer uso de estos espacios. Un edificio tan importante como es una alcaldía es como una presencia de primera mano del gobierno en esta zona y pues es chévere ya que tenemos a la mano muchas ayudas que realmente no conocemos y que por mucho tiempo estuvieron muy alejadas de este sector. Serán más de 6 mil 500 metros cuadrados con espacios como auditorios, oficinas de atención al ciudadano y más de 2 mil 400 metros cuadrados de espacios públicos que le darán una transformación al entorno. Después de la oscuridad, en un lugar donde imperaba actividades delictivas, donde la penumbra nos azotaba, llega el renacer, llega la luz y por supuesto desde la administración estaremos pendientes del desarrollo de la obra, algo que va a enriquecer el sector, que va a dar un urbanismo estratégico en pro de la comunidad y por supuesto de la ciudad de Bogotá. Me mueve a seguir emprendiendo, a soñar con un nuevo lugar. Eso hace que los emprendedores comencemos a confiar y creer en este sector. La obra tendrá una inversión de más de 38 mil millones de pesos y se espera que sea entregada para el segundo semestre del año 2023.